Tipos de transmisión de enfermedades infecciosas Contacto directo Las enfermedades infecciosas pueden transmitirse por contacto directo, ejemplo, de una persona a otra, de animal a persona, de madre al feto. Contacto indirecto Algunos gérmenes permanecen en objetos inanimados. Picaduras de insectos Vectores Dependen de insectos portadores como mosquitos, pulgas, piojos o garrapatas para desplazarse de un huésped a otro. Contaminación de alimentos ETAs Este mecanismo de transmisión permite que los gérmenes se propaguen a muchas personas a través de una sola fuente. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com